Música Cuando me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, va a haber un amor que tengo Eres chinita y bonita, así como eres te quiero Pareces amapolita, gobernar en el mes de enero Y ahora vamos a compartir con el Perú En el estante de los Perú, en Zacatecas viejos Música Eres chinita y bonita, lastima que se está loca Pareces una guitarra Voy a empezar a cantarles la canción de la granista Les diré muchas verdades, señores capitalistas Ay, 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 luchando por nuestro anhelo Voy a empezar a cantarles la canción de la granista Les diré muchas verdades, señores capitalistas Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos Los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos Mucho tiempo padecimos la esclavitud del vendido Hasta que al cabo pudimos ver nuestro triunfo reunido Don Porfirio y su gobierno formado por dictadores Nunca oyeron de su pueblo las quejas Ni los clamores Siempre trabaja y trabaja Siempre debiendo al tendero Y al levantar las cosechas Salía perdiendo el mediero Nuestras chozas y jacales Siempre llenos de tristeza Viviendo como animales En medio de la riqueza Ay, ay, ay Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Que Dios los tenga en el cielo En tiempos del porfirismo Surgió Zapata en Morelos Quien luchó por los anhelos del pueblo y del agrarismo Fue el grito de rebelión Libertad, trabajo y tierra Fuimos con él a la guerra Pero fue muerto a traición Zapata Tu nombre encierra un himno de redención Si alguna fonda o café se presenta un arrancado Luego sale cualquier criado diciendo ¡Pérese usted! Pero si un decente fue quien pidió plato licor Dicen Mande usted señor Pida usted ¿Qué se le ofrece? Porque en este comedor Siempre el pobre desmerece En cambio los hacendados Dueños de vidas y tierras Se hacían los disimulados Sin escuchar nuestras quejas Vino el apóstol Madero Y al grito de redención Todo el pueblo por entero Se fue a la revolución Mataron a don Panchito Y subió Huerta al poder Pero el pueblo verdadero No dio su brazo a torcer Era la lucha del pobre Que sin miedo fue a la guerra A pelear sus libertades Y un pedacito de tierra Pasó Carranza la historia Y el general Obregón Nos repartió nuestras tierras Por todita la nación El general Calles luego Con su fuerte voluntad Protegió nuestros derechos Y nos brindó su amistad Mas la ambición escondida Hizo otra guerra vivir Cuando ya era presidente Don Emilio Portes Gil Y todos los agraristas Como un solo ser humano Defendimos al gobierno Con las armas en la mano Nuestro lema es el trabajo Queremos tierras y arados Pues la patria necesita De sus campos cultivados Cantemos todos unidos La más bonita canción La canción de la esperanza De libertad y de unión Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Que Dios los tenga en el cielo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Teresa Molina, con muchísimo cariño, seguro que sí. ¡Y arriba, Mazatán, viejo! Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, llegó mi ranchito triste y abandonada y a mi lado. Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor. Y fueron ante este engaño los que mataron a mi ilusión. ¡Ay, corazón, que te vas para nunca volver! ¡No me digas adiós! ¡No te despidas de mí si no quieres saber de la ausencia del dolor! ¡Ay, corazón, que te vas para nunca volver! ¡No me digas adiós! ¡Vuelve a leerar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión! ¡No me digas adiós! Música 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 Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa morena que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende cerca de tu alma por siempre está Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y nos separa Olvidar todo quizá lo logre te lo aseguro Pero difícil sería borrarme tu linda cara Cuando yo muera Ayer en el cielo estaré esperando A que tu llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que en mi alma tienes para tu alma Que tanto añoras Música Cuando yo muera Ayer en el cielo estaré esperando A que tu llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te adora Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que en mi alma tienes para tu alma Que tanto añoras Música 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 Música